Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Deporten a los demás guachaporis porque somos los que más capítulos tenemos. Ahí sí, la neta, ni nos ganan. Vamos ininterrumpidos. Mira, hashtag deportes y la queso. Pero bueno, muchachos, un saludo para todos los que nos ven en casa. Yo estoy muy emocionado de esta entrevista, la verdad. Yo estoy bien, bien contento, bien emocionado. Pero antes de iniciar, ¿tienes información? Sí, tenemos, continuamos con la dinámica en la que les pedimos que pues aquí escaneen el QR que les va a aparecer en un momentito más por aquí para que allí pues contesten. Nos ayuden contestando un cuestionario sobre el guachaporis, nos den recomendaciones que les guste, que no les gusta. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí lo escanean. Y entonces vamos a quitar el agua, vamos a taparla. Ahí está. Entonces, nos ayudan, pero aparte participan en la dinámica para ganarse. Exactamente. Dos boletos de... Para Cristian Nodal. Tú puedes ir con tu pareja, con tu amigo, con tu amiga. A Cristian Nodal tenemos boletos VIP, boleto doble VIP y boleto oro también. Dobles, dobles para ir a Nodal. Este sábado no te lo puedes perder. Participa en la dinámica que va a estar bueno el concierto. Los ganadores en el programa Qué Gusto va a ser este viernes para que estén muy pendientes, pero entren, contesten y ya. Se ganan el derecho a participar. Y van a ir a cantar. Que ya no somos, ni seremos. Bueno, mejor no lo canten. Mejor presenta al invitado. Gracias, Lucas. Habla, pues. Siguiente. Bueno, el invitado del día de hoy yo lo seguía desde que inició con YouTube, ahí con sus videos, con sus rutinas. Pensé que es así que desde que eras niño, pero bueno. Desde que eras niño. No, no, pues desde que era como unos 20, tenía 20, 21 años, yo creo. Pero bueno, vamos a presentar. A ver. Bueno, vamos a presentarlo, pues. Ya, pues, preséntalo. El señor Fernando Valdés, que está con nosotros. Vamos. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes listos para platicar de lo que quieran. Ajá. Ándale. Ándale, no, si vamos a tocar temas padres, mi hermano. Desde cómo terminaste aquí. Vamos a empezar, pues, vamos desde el inicio, Paula. ¿Qué te parece? Me parece bien. Fernando, ¿cómo entras? Tú eres un atleta profesional, físico-culturista. Eres un muchacho que sube videos a YouTube de bastantes rutinas. Muchos jóvenes que a lo mejor nos están viendo hoy en día. Ve tus videos. Yo los veía. Yo los veía y me motivaba. Decía, oye, no, pues voy a cambiar mi rutina y voy a hacer eso. Así es, como él. Pues, no con ese peso, pero sí, o sea, cambias tu rutina y dices, bueno, ¿qué rutina sube Fernando para, pues, yo cambiarla, ¿no? Fernando, ¿cómo inicias con todo esto, mi hermano? Claro. Primero que nada, me alegra mucho escuchar eso, hermano, porque al final del día, esa es la intención principal de uno cuando graba sus videos, que al final del día terminen impactando positivamente a otras personas y que puedan ir agarrando orientación de las cosas que hacen en el gimnasio. ¿Cuántas veces nos inscribimos a un gimnasio? Listo, está la motivación, están las ganas, llegas y no sabes qué agarrar, no sabes cómo trabajar. Personalmente me pasó eso y ese fue el porqué de haber iniciado mi canal de YouTube. Cuando empecé a entrenar, ahorita ya es hasta cierto punto una moda incluso, que muchos abren un canal de YouTube, que ya está todo este tema de redes sociales muy establecido, lo cual me encanta porque entre más información haya, mucho más apoyo para las personas que quieran vincularse al tema del gimnasio. Pero cuando yo empecé, no era así, no había muchas personas haciendo eso. De hecho, en países de habla hispana no había prácticamente nadie haciéndolo. Y cuando empezaba a buscar orientaciones, siempre eran de atletas en Estados Unidos, atletas que lo transmitían en inglés. Y fue la primera vez que me propuse. Primero tengo que competir, primero tengo que ganar y en cuanto yo gane voy a empezar a buscar la forma de pasar el mensaje a otras personas. Y YouTube fue la fuente que me permitió hacer eso y fue que me puse a grabar precisamente mi primer video de YouTube. Y ya lo demás es la historia actual. La historia, ¿no? Sí, de hecho no había ni las cámaras profesionales, no había ese boom en Instagram, no había Reels, no había TikTok. O sea, te la aventabas con tu cámara personal y pues ahí grábame. O es más, ni micrófono. Antes tenías, mi hermano. Antes te la aventabas así, pelón, el asunto. A la brava. ¿Te acuerdas? Sí, no, totalmente, totalmente. Ahí la persona con la que yo entrenaba, que era un buen amigo mío, sigue siendo un buen amigo mío. Literal, le pasaba el celular, grábame. Ya sabes que hasta para grabar hay que tener mucho conocimiento para sacar buenos ángulos. Ahí están en YouTube mis primeros videos pixeleados, malos ángulos. Pero la intención hasta ahora, exactamente, sin filtros y nada. Y la intención sigue siendo la misma, ¿no? Al final del día, como les digo, pasar el mensaje positivo para que otras personas puedan cambiar, no solamente su cuerpo, sino su mentalidad, que es lo más importante cuando nos involucramos a una disciplina así. Cuéntanos también de tu adolescencia, tu niñez. ¿Siempre te gustó el gimnasio? ¿Qué hacías antes de convertirte a lo que hoy eres? Siempre me gustó el deporte. Siempre me llamó mucho la atención el deporte. Sinceramente, yo crecí siendo un niño hasta cierto punto medio inadaptado. Cuando digo inadaptado, me refiero que muchas de las cosas que a otras personas les daba felicidad, a mí no me causaban tanta emoción o tanta felicidad. Entonces, honestamente, no hallaba un lugar para mí. Yo veía tantas personas que sabían perfectamente lo que querían estudiar, sabían perfectamente qué era lo que querían hacer, tenían un gusto, una pasión. Yo no la tenía. Pero ejercer deporte siempre me acercaba un poco a eso. Empecé haciendo fútbol, hecho prácticamente de todos los deportes, siempre me han gustado mucho. Ninguno al nivel del gimnasio, por supuesto, pero empecé jugando fútbol, después fútbol americano, un poco artes marciales mixtas, hasta que di con el gimnasio. Yo creo que cuando tu historia está por cambiar, suceden muchas cosas que conspiran para que te des cuenta que ahí es. Y en mi caso fue así porque entré al gimnasio realmente no buscando de forma prioritaria solo una transformación física. Entré al gimnasio porque en ese momento de mi vida prácticamente todo estaba de cabeza, todo absolutamente, mis situaciones en casa, mis situaciones en cuanto a relaciones sociales, la escuela. Y tenía 16 años en ese entonces. Entonces, rara vez ves a una persona de 16 años que sepa perfectamente cómo resolver sus problemas como un adulto, ¿verdad? Pero al momento que yo entré al gimnasio fue hasta cierto punto por una casualidad. Fue acompañando a un amigo mío que ya hacía ejercicio. Me dijo, acompáñame, vámonos al gimnasio. Dije, perfecto, vámonos. Yo te sigo porque no sé realmente ni qué se hace. Resultó ser que lo fui siguiendo. Yo sentí las barras, las mancuernas y cuando salí desde ese primer día, sentí cómo podía haber todos los problemas que tenía en ese momento desde otra perspectiva. Fue hasta drenar hasta cierto punto mis emociones, no solamente cansar mis músculos. Entonces, es por eso que yo hasta la fecha siempre digo en todos mis videos que el gimnasio es la mejor terapia. Porque lo mismo que ha aplicado para mí, he tenido la oportunidad de ver que aplica para muchas otras personas. Personas que tienen problemas de autoestima, obesidad, hipertensión, diabetes, todo este tipo de cosas. Y al momento de que tú estás pensando que vas transformando un físico, por supuesto que lo logras, pero también colateralmente vas transformando toda tu personalidad, toda tu perspectiva incluso. Entonces, eso fue lo que me terminó enamorando y dije, listo, esto me gusta, ¿cómo puedo hacerlo profesionalmente? Y así fue como arranqué. Como la vez, Paula. Y muy joven de 16 años. Exactamente, sí, sí, sí. Si lo hubiera conocido antes, te juro que yo creo que desde antes lo hubiera hecho. Sí, sí, sí. No, pues muy interesante porque la parte que platicas sí es cierto. O sea, mucha gente se siente o te puede llegar a sentir así en el gimnasio, ese como escape, ese minuto, ese tiempo, no sé, las horas que pasaras o el tiempo que pasaras ahí, es el tiempo contigo. Totalmente. Estás pensando en ti, estás en el esfuerzo y como dices, drenando, o sea, drenando todo mientras estás dándole a los músculos. Sacando la mala vibra. Totalmente, totalmente. Y de forma positiva porque al final del día considero que eso es lo mismo que ese punto de meditación o ese punto de poner en pausa un poco tu vida es lo mismo que sienten muchos adictos, muchas personas que se refugian en un alcohol, en drogas. Y esto te da esa misma tranquilidad, esa misma paz, esa misma oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, pero direccionándolo a algo muchísimo más positivo y muchísimo más sano, por supuesto. Sí, es lo que hemos comentado veces aquí, que ciertas actividades son una adicción, pero pues vale más tener una adicción a un deporte o una actividad física que a otro tipo de situaciones. Y qué padre que también eso lo veas motivante porque no siempre se va al gimnasio motivado. Hay gente que sí, vas todos los días y demás y todo, pero hay veces que uno tiene problemas en la casa, tiene problemas en el trabajo, problemas sociales, lo que sea. Hay veces que uno está desmotivado y prácticamente en varios de tus videos hablas mucho de eso con la gente. Le llegas, tratas de llegar también a la cabeza, no solamente da la rutina y todo, no, también te enfocas en lo mental con la gente. ¿Cómo le haces? Porque a veces uno no está motivado y hay veces que uno ni quisiera ir. Claro, hermano. ¿Cómo lo logras? Eso es algo que me encanta que toques porque es algo que definitivamente tenemos que resaltar. La motivación pienso que está sobreestimada. La motivación realmente nunca es el motor principal que te termina llegando lejos en ningún área de la vida. Realmente lo que te lleva lejos y está hasta cierto punto choteado, pero sí es la disciplina. Pienso que vale la pena interiorizar las cosas que quieres, comprometerte contigo mismo, no con otras personas, porque es fácil de vez en cuando fallarle a alguien más. Pero cuando tú estableces un compromiso real, estableces tus por qué, es por qué estoy haciendo esto. Realmente muchos de los que estamos en el gimnasio no lo hacemos solamente por un cuerpo, lo hacemos por cosas muchísimo más profundas. Entonces siempre conservarlo en tu mente para poderte mantener disciplinado. Pero como te digo, es disciplina, es compromiso, no es motivación. La motivación puede ayudarnos, la motivación es un plus muy bueno. Pero al final del día, si todo va a depender de tu motivación, es muy, muy, muy probable que todo se venga abajo. Y como te digo, se extrapola a todas las áreas de la vida, no solamente del gimnasio. En un matrimonio es lo mismo, en la escuela es lo mismo, en una carrera es lo mismo, en una profesión es lo mismo. La motivación por sí sola no alcanza. Siempre tenemos que ponerle voluntad, siempre tenemos que ponerle disciplina. Pero si estamos dispuestos a ser persistentes y a no quitarnos, a no fallarnos, ocurre que te das cuenta de que sí se pueden las cosas y que sí se puede transformar tu cuerpo, tu mente y tu vida. Comentaste ahorita que ya cuando te diste cuenta lo que te gustaba, que tanto te gustaba, buscaste la profesionalización en eso. ¿Cómo fue eso? O sea, llevar el hobby o la satisfacción a lo profesional. Exactamente. Cuando yo dije, ¿cómo tengo que hacerme profesional en esto? ¿Qué haces? Muchos me decían entrenador, todas estas cosas, pero yo decía, no creo que, y esto es con todo el respeto, no creo que hasta ahí pueda llegar esto. Fue que me compré por primera vez una revista que se llamaba Físico y Fitness. Ya ahorita ya ni existe esa revista, pero ya ni siquiera son tan comerciales las revistas con las redes sociales. Pero en ese entonces sí, entonces era la única revista en México relacionada al tema del fitness y del culturismo. Me compré esa revista, empecé a ver que existían las competencias, empecé a empaparme de las distintas divisiones y categorías que existen para cada competencia. Y asimismo encontré ciertos preparadores físicos que llevaban a campeones determinados. Y fue así como dije, perfecto. Entonces, de esa forma puedo hacerlo de forma más profesional. Tengo que buscar a este preparador, tengo que acercarme, tengo que invertir tiempo, dinero, todos estos temas que se hacen cuando uno quiere lograr algo. Y fue ahí cuando dije, tengo que prepararme para las competencias. Y así fue como se fue dando la orientación. Vinieron competencias, tus primeras competencias nacionales y demás. Pero cuéntanos también, ¿cómo fue de manera internacional? ¿Fue en Las Vegas? ¿Algo así? La primera competencia internacional que tuve fue en Miami. La segunda fue precisamente en Las Vegas, exactamente. ¿Ustedes creen en la suerte? Pues a veces, a veces sí me ha pasado. Sí, ¿verdad? Mala o buena. Oye, de suerte yo ando aquí. Por cierto. Yo creo que la suerte existe, pero cuando entrenas a tu mente a estar preparada. Porque creo que la suerte existe y la suerte existe para todos. Pero si tú no estás preparado mentalmente para recibirla, te puede pasar por enfrente y tú no te das cuenta, exactamente. Entonces, en mi caso, la primera experiencia de competencia a nivel internacional fue, fíjate, muy chistoso. Por supuesto, sacrifiqué muchas cosas para prepararme para la primera competencia. No solamente cuestiones físicas y lo que conocemos del deporte como la alimentación, el entrenamiento. El sacrificio de un atleta realmente va más allá, va incluso a lo social. En mi caso, puse en pausa en ese momento mis estudios para dedicarme al 100% a eso. Porque el culturismo es una de las disciplinas más caras realmente que existen actualmente. Entonces, en ese momento de mi vida no me alcanzaba para poder hacer la inversión para todo. Entonces, busqué adaptarme y dije, listo, voy a poner eso en pausa. Voy a dedicarle todo a esto. Le pedí adiós al universo. Si esto es para mí, por favor, que me vaya bien mi primera competencia, que gane. Si esto no es para mí, yo voy a entender y entonces no vuelvo a poner en pausa nada de lo que tenga que hacer. Sucede que llega el día de la competencia y desde que yo estaba detrás de tarima, yo veía a un señor que andaba dando vueltas ahí, viendo a los competidores. Y yo decía, este ha de ser de esos morbosos, ¿no? Rarito, rarito. Sáquenlo. Sí, me veía, me veía de arriba abajo. Yo ese día estaba feliz, 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 feliz de la vida porque para mí era cumplir un sueño. Entonces, estaba platicando con todos los competidores. Me llevé muy bien ese día con todos los competidores que estaban. Y más me veía, más me veía. Y se me acerca y me dice, la primera vez que competí fue para una empresa que se llama Musulmania, ¿no? Entonces, me dijo, no sé qué vaya a pasar hoy, ¿no? La calificación que tengas, el lugar que agarres, pero te voy a dejar mi tarjeta y quiero que te comuniques conmigo después del evento. Resulta ser que esa tarjeta era del dueño de esa misma empresa. ¡Órale! Entonces, pero como no estaba tan empapado como para saberlo, yo ni siquiera sabía que había una competencia internacional de eso mismo. Te digo que cuando tú decides emprender un camino, considero que tienes que ir paso a paso. A veces ves todo tan lejano y piensas, no, eso está lejos. Pero espérate, primero pon la cabeza en el primer paso, en el segundo paso. Y eso es algo que a mí me ha funcionado. Entonces, bueno, resultó ser que en esa competencia me fue bien. Gané las dos categorías que me había inscrito para competir. Terminé contactando a la persona que hasta el día de hoy le tengo mucho cariño porque me orientó demasiado a todo el tema del deporte, del culturismo. Y después de esa competencia, al año siguiente me preparé para esa competencia que estamos hablando, la competencia internacional. Pero fue gracias a esta persona. Fíjate. Como cuando es tuyo, aunque te quites, ¿no? Aunque te quites o te pongas. Y cuando no es tuyo, ¿cómo es la frase? Aunque te pongas. Aunque te pongas, ¿no? Totalmente. Ya era destinado, Fernando. Totalmente, totalmente. Tenemos un camarada de nosotros que conoció a Michael Jordan. Ay, Diosito. Tenemos un camarada que era su fan y todo, ¿te acuerdas? Saludos al Nassim. Nassim Molina. Conoció a Michael Jordan. ¿Tú conociste a Arnold Schwarzenegger? Exactamente, sí, sí. Cuéntanos de eso. Eso no tiene tanto, tiene alrededor de un año más o menos. Michael Jordan es uno de mis ídolos también. Fíjate, algo muy curioso, pero aunque yo me dedico a esto, considero que las mayores fuentes de inspiración que he tenido, porque todos las tenemos, son personas que no se dedican al culturismo. Es un Michael Jordan, un Mike Tyson, un Floyd Mayweather, un Julio César Chávez. Yo creo que esos son los que me han inspirado. Porque es gente que tiene otra mentalidad. Exacto, hermano. Sí, sí. Yo siento que lo que te termina inspirando, o al menos a mí, es precisamente la ética de trabajo. Y puedes no necesariamente ser en lo mismo. A mí incluso muchas veces me escriben y me dicen, tú me inspiraste a terminar la escuela. Realmente yo comparto rutinas, pero tú absorbes lo que puedas de la persona, que todos tenemos algo que absorber de todos, considero, y ya lo direccionas tú a donde quieres que vaya. Pero bueno, Arnold, lo conocí hace aproximadamente un año. Hay un gimnasio que dentro de nuestro rubro le dicen la meca del culturismo. Fue porque ahí nació realmente toda esta disciplina del culturismo. Uno de los pioneros y hasta el momento el más destacado es el mismo Arnold, no solamente por la actividad que tuvo dentro del deporte como tal, sino porque considero que es un ejemplo perfecto de lo que para mí significa el culturismo. El culturismo para mí no es solamente transformar un cuerpo. Para mí significa darte cuenta y ser lo suficientemente perceptivo de los valores que te han llevado a transformarlo, a transformarte, perdón, y de ahí extrapolarlo a otros ámbitos de tu vida para crecer con la misma ambición con la que has crecido un cuerpo. Para mí Arnold es la prueba viviente de eso, porque precisamente ganó el Mister Olimpia, que es la competencia más alta dentro de nuestra disciplina. Después fue todo este tema de actor, gobernador, y en todo lo que hizo, lo hizo al pico de todo. Entonces, él es uno de mis grandes ídolos. Fui a esta meca que se llama Gold Gym, está en Los Ángeles. Ahí entrenan muchos culturistas, en realidad, muchos, muchos culturistas de élite actualmente, y él va ahí a entrenar, va ahí a entrenar. Entonces, coincidió que ese día que fui ahí estaba entrenando. Entonces, sí, 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 fue realmente breve, fue realmente breve. Un saludo, una foto y listo. Esperaba que lo hiciera, esperaba que lo hiciera, pero no sucedió. Es que también nos contó que, no, me metió a su fiesta de cumpleaños. A la su esposa. Ajá, conocí a las mozas y a los niños. Ajá, en serio, en serio. Y conocí a Luis Miguel también. No tuviese suerte. Y conocí a Luis Miguel también. Sí, 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 sí. Pero bueno, tú hiciste, levantaste pesas con Arnold. Sí, levantaste pesas con Arnold. Sí, le levantaste pesas con Arnold. Ajá, ¿qué persona que le guste el gimnasio no quisiera una foto con Arnold? Y no te tomaste una fotito acá. Sí, 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 una fotito, una fotito me tomé, por supuesto. Fíjate que no soy tanto de pedir fotos, sobre todo porque me gusta mucho respetar el espacio de cada quien. Y Arnold ese día se veía muy, muy metido en su rutina. Tenía muchos elementos de seguridad ahí también con él. Pero yo dije, mira, no me lo puedo perder esto. Sí. Con permiso. Y fui a pedir mi fotito, claro. Oye, Fernando, vámonos a tocar temas más tuyos. A ver, mi hermano, usted es de la Ciudad de México. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Qué onda? Yo nomás te veía en YouTube ahí entrenando muy buenos gimnasios, luego que en Estados Unidos. Y de repente, no manches, el Fernando Valdés está aquí en Hermosillo. Exacto. Ya fue que te hablé, cabrón. Sí. ¿Cómo andas aquí? ¿Qué rollo? Primero que nada, me encanta Hermosillo, me encanta. Yo creo que mi corazón es de aquí. Eso, chingraso. En verdad, me gusta mucho Hermosillo. Segunda, hablamos de la suerte, ¿no? Eso considero que fue hasta cierto punto suerte, porque nunca lo planeé como tal, me voy a ir a vivir ahí. Fue con un amigo mío. Siempre antes de prepararme para una competencia, tenía la costumbre de agarrar o una fiesta o un fin de semana lejos de la disciplina absoluta que requiere esto. Y con ese amigo nos programamos un viaje a San Carlos, precisamente. ¿No? Quien nos escucha y no conoce San Carlos, tiene que conocerlo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bonito. Muy bonito, muy suave. Muy bonito, muy bonito. Es una playa hermosa, muy virgen, considero, porque puedes ir a relajarte realmente ahí. No hay tanto negocio invasivo, por así decirlo, ¿no? Vas al yatecito, vas al yatecito, si no a los bares también acá hay fiesta. Exactamente, exactamente. ¿Ya subiste el tatacá, güey? Ya fui, ya fui. Sí, 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 ya tenía que vivir esa experiencia. Me encantó, por cierto. Sí. Muy padre. Pero continúa. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Y entonces resulta ser que nos venimos a San Carlos en esa primera noche de fiesta que estábamos agarrando. Conozco a quien actualmente el día de hoy es mi mujer. Yo pensé que ya habías venido porque ya había... No, no, no. Ya lo habías visto. No, no, no. ¿Qué se hizo? O sea, ya nos metimos acá en el flechazo. Ahí fue la suerte. Ahí fue la suerte. Paula, el flechazo. Exactamente. ¿Cómo fue? Sí, porque en realidad, les digo, yo venía a agarrar fiesta y resultó ser que en cuanto la conocí, pues más bien nos quedamos, si no mal recuerdo, tres o cuatro días y todos los días estuve con ella más bien, platicando. Esas conexiones que ya... Sí, sientes que son únicas en la vida, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo sentí. Al día, cinco días después, yo me regresé a Ciudad de México y alrededor de una semana, ella fue a México. Ahí estuvimos viviendo un tiempo, más o menos un tiempo, digo, dos años. Un ratito. Un ratito, nada más. Y veníamos muy frecuentemente aquí a visitar a su familia, la familia de mi mujer es de Guaymas, que también es mi familia ya al final del día. Veníamos muy seguido a visitarlos. Y como les digo, me gusta bastante. La energía es muy tranquila comparado a todo el movimiento de la Ciudad de México. La comida es deliciosa. Es el único pero, porque me cuesta mucho trabajo hacer dieta aquí de tan rico que es todo. Pero veníamos seguido. Me gustaba esto que les platico. Y resultó ser que todo se alineó para venirnos un rato a establecernos por acá. Y ya tenemos alrededor de un año y medio aproximadamente. Oye, ¿y a tu esposa también le gusta el gimnasio o la metiste? Fíjate que ya le gustaba. Ya le gustaba. No a la misma intensidad que yo lo hago como para competir y todo esto, pero le gusta mucho cuidarse, le gusta mucho entrenar. Que sinceramente siento que eso ha sido otra cosa muy buena. Muy buena porque pienso que si fuera igual que yo, así como de competir y todo esto, no, eso sería una locura. Porque por sí yo tengo comportamientos súper obsesivos. Y ahí es como ese equilibrio muy bueno que a mi salud mental le ha caído bien incluso. Y que también te apoya, ¿no? Porque sí también tienes tus pendientes o competencias o proyectos, pero ella está ahí contigo. Pues eso también es un pilar importante que la pareja también, pues haya química, haya grupo, haya equipo, ¿no? 100%, 100%. Yo creo que una de las cosas por las cuales empecé a crecer no solamente como atleta, sino como marca, fue también por el equipo que hemos hecho ella y yo. Porque al final del día ella es la que me ha ayudado con la constancia precisamente de estar con las grabaciones en YouTube. Ella es la que hace todo, graba, edita. Tu productora. Exactamente. Tengo una línea de suplementos también, entonces entre los dos vemos todo el tema de logística de eso. Una maravilla, sinceramente una maravilla. Oye, Fernando, dices que hay veces se te dificulta hacer dieta aquí. ¿Qué te gusta? ¿Ya probaste? No, seguro sí, pues ya las de harina, ya te llevo unos percherones. Sí, 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 totalmente. Aquí se come muy bien. Se come muy bien, me gusta. La carne es muy diferente a la de allá, pues, ¿no? Hasta el pollo, fíjate que hasta el pollo en verdad. Sí, 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 ahí es más seco, más seco. Aquí lo siento un poquito más jugoso. La carne ni se diga, ¿no? Esos frijoles, ¿cómo le llaman los frijoles aquí? Puercos, maniados, charros. Puercos, puercos, sí, sí, sí. Ese también me gustan mucho. Los burritos percherones, las coyotas. ¿Ya probaste la machaca también? Ya la probé, ya la probé, también me gustó mucho. Sí, sí, sí. Todas las comidas de aquí me han gustado bastante. Va a salir de aquí a acá. Se me antojó un saquito. Hay un licor también típico, ¿verdad? Bacanora. Bacanora, también me gustó. No soy tanto de tomar, pero me puedo echar alguito ahí para probar. Me gusta probar. Entonces, ese me gustó. ¿Y cómo le haces con la dieta? ¿Cómo le hago? ¿En qué sentido? O sea, bueno, me imagino llevas una dieta, no sé. Explícanos tú tu dieta para estar así. Fernando, yo nomás huelo las papitas. Yo nomás huelo las papitas y ya me inflamé, güey. Sí. O sea, mira, te voy a contar. Sucede que tengo 16 años entrenando, ¿no? Ya es bastante, 16 años entrenando. Un poquito más de 16 años, de hecho. Entonces, y esto es un consejo para todos los que nos escuchen, que tienen ganas de entrenar y al principio se les hace muy estricto. Muchas veces en otros ámbitos se maneja que nunca descansas, ¿no? Entre más vayas subiendo, menos descanso hay. En el tema de transformación física no es tanto así. La realidad es que sí lo más difícil es al principio. Porque una vez que ya tienes una base sólida construida, puedes relajarte un poco, un poco, ¿no? Cuando ya llevas tiempo entrenando, cuando ya tienes educado a tu cuerpo también de eso. Y también, sobre todo, se trata de no abusar de las cosas. Sí, claro, les platico que hago todo esto, pero les hablo que de lunes a domingo estoy haciendo la dieta tradicional de alguien que va al gimnasio, de un atleta como yo. Y el domingo, como algo fuera de la dieta. Y cuando estoy en preparación para una competencia que normalmente en lo personal dura alrededor de tres o cuatro meses, ahí sí no es nada, nada de nada de nada, ¿no? Entonces, cuando no estoy en una fase de precompetencia es cuando aprovecho para también ser lo más cercano que se pueda a un ser normal. Sí. Sí, sí. Sí, porque de repente llega el fin de semana, uno se da sus gustos, ¿no? Y o vas, sales con tu novia, se van a cenar. Y uno ahí corta, pues corta ahí uno y tarda en el procedimiento, en sus ganancias. Pero bueno, pues es lo que bien lo comentas. Entonces, ya te conoces, ya sabes qué sí comer, cuánto comer. Claro. Y a qué hora. Totalmente. Ya uno se conoce su cuerpo. Sí, pero eso que dices es bueno, hermano, porque incluso con los mismos clientes que entreno a través de mi aplicación, yo no hago dietas de competencias para todos, porque al final del día no todos quieren ese nivel de exigencia. Hay muchas personas que simplemente quieren cambiar, sí, cambiar bien su cuerpo, sentirse cómodos. Y realmente no necesitan suprimir al 100% todos los alimentos, porque esa es la forma más rápida en la que uno aborta. Y es por eso que el tema del gimnasio muchas veces, cuando alguien no hace y lo piensa, es no, no, gracias. No, 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 no. Ellos no comen, ellos casi no viven. Y realmente no es así. No, no es así. No debe ser. Se trata de constancia, no perfección. Porque si lo haces perfecto, de un momento a otro vas a terminar cansándote y abortando. Oye, Fernando, y también cuando te conoció, tu esposa no te dijo, oye, tú eres el de los videos ahí, o se dio todo muy natural, ¿eh? ¿Qué onda? Se dio todo muy natural y creo que fue lo mejor que pudo pasar. O no te digo, ah, ching, ¿tú haces videos? En la noche llegó buscando acá. ¿Dónde dice que sale? Con hijo, ¿cuántos seguidores tiene este? A ver, ¿qué pasó ahí? Fíjate que no, no, no me conocía y creo que fue lo mejor, porque todo fue mucho más orgánico, ¿no? Al final del día. O sea, ya después supo y eso, pero nunca fue un tema así como de sentarnos a hablar de eso muy serio, no. Y a mí me gusta eso, sinceramente. Qué bueno. A mí me gusta esa interacción social. Porque al final del día eso, pues... Vale cuete. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? No hay nada como conocer a una persona desde el ser humano realmente que es, no solamente como esta carátula que a veces te puede dar... Las redes. Las redes, los campeonatos y todo esto, sí. Vale. Sí, no, no hubo problemas ahí de, ¿por qué te dio like furanita? Sí. Sí, no, no, no. Tú lo conociste en una tocada, ¿no? Me dijiste. Ah, mi esposo. Sí, 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 yo no te conocía. En una tocada, sí. Yo la conocí a la mía en el gimnasio. ¿A poco? Yo la conocí a la mía en el gimnasio. Y cuando se usaba cubrebocas en ese entonces... ¿En serio? Sí, se usaba cubrebocas. ¿Sabes que te enamoraban sus ojos? Primero los ojos. Y luego ya, se quita cubrebocas y... ¡Ah, chinga! Qué bonita está. Desde ahí ya todo se fue, todo se ha natural. Claro. A mí también me pasó lo mismo. Todo fue un clic natural, así. Fue la plática, el convivio, o sea, todo fue muy natural. Pues yo no iba al gimnasio en esos años, por eso no lo conocí al gimnasio. Conocí la tocada. Sí, sí. Pero sí, hubo clic. Es que así debe ser. Es lo mejor. Así es lo mejor. Es lo mejor. En esos temas siento que no hay nada como lo natural. Hay ciertas cosas en la vida que sí se tienen que forzar, pero ese ámbito en particular creo que no se tiene que forzar, porque al final del día lo natural en ese ámbito en particular es lo que va a terminar triunfando. Si haces clic con alguien, lo haces. Si no lo haces, por mucho que le intentes, no va a pasar. Oye, Fernando, ¿alguna anécdota que nos cuentes en las competencias? Hay veces que sí te puedes llevar bien con los competidores y hay veces que no falta la grilla, no falta el envidioso, ni trae tantas piernas este vato. O sea, ¿te ha pasado también tener tu rivalidad en otros países? Hay otros que traen otro carácter, en ese entonces andan deshidratados, traen otro rollo en la cabeza, o sea, traen otros humores. Claro. Pero fíjate que al principio siempre he sido muy competitivo en las cosas que me propongo, sí, definitivamente. Al principio sí agarraba como esa energía de voy a ganarles a todos, no quiero verlo. Lo que tú das lo recibes, es muy chistoso, pero lo que tú das lo recibes. Cuando era así, por supuesto que se sentía esa energía. Pero sucede algo muy particular en nuestro deporte, que es de las poquitas cosas que no me encantan, que es que no depende al 100% de ti el resultado. Es decir, no es como una pelea de box, vamos a decirlo, que en esa noche en particular va a ganar el mejor. Si fallaste, en algún momento tú la regaste. En este ámbito no es tanto así, porque hasta cierto punto podría compararse con el tema del modelaje, por ejemplo, ¿no? En donde vamos a imaginarnos una competencia de modelaje de mujeres, en donde todas son guapas en realidad para llegar a un certamen así, todas se ven muy bien, pero al final del día sí es una monedita al aire porque hay ciertas personas que son los que les cogen, son los jueces, ¿no? Por supuesto a través de parámetros y demás, pero en el nivel profesional ya, la realidad es que todos se ven increíbles, todos, todos, todos. Yo llegaba, veía a los competidores y por donde viera yo pensaba, si él gana es justo, si él gana es justo. Todos tienen un gran nivel. Todos tienen un gran nivel, exactamente. Entonces, cuando te das cuenta que no es por ahí, al menos en lo personal, me hice mucho más amistoso con las personas que compiten. Cuando estoy durante la preparación, sí estoy como en un modo de guerra, de pensar en ganar, 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 porque considero que si vas a hacer algo así, tiene que ser tu mentalidad ganar, pero al momento que llegas a ese día, está en manos de otras personas, al final del día no está al 100% en tus manos. Entonces, en ese momento, cuando analicé esa situación, fue que me hice, como te digo, mucho más amistoso con la persona, sobre todo porque mi interés principal dentro del rubro, claro que me encanta ganar los campeonatos, aquí no, pero sé que el poder principal para mí es difundir este tema. Entonces, a mí me gusta motivar a la gente, me gusta mucho. No hay un solo campeonato que me llene más que una persona cuando me la encuentro y me dice, por ti empecé al gimnasio, por ti empecé a entrenar. Ningún campeonato se compara para mí a eso. Entonces, ya en las competencias profesionales, definitivamente buscaba incluso invitarlos a hacer videos conmigo, a que compartieran con mis seguidores también ellos qué hacen, cómo se preparan, porque las preparaciones son muy diferentes en México, en Estados Unidos, en diferentes lugares, cada quien lleva una preparación distinta. Entonces, siento que es mi responsabilidad con las personas que me siguen, poderlos permear un poco más del deporte, no solo de lo que yo hago, sino de lo que todos estamos haciendo. Entonces, ahí fue como que cuando disminuyeron esos roces, por así decirlo. Sí, vas agarrando experiencia, vas agarrando madurez. Exacto. Vas agarrando madurez, ya uno agarra más callo. Porque sí, en este deporte sí pasa, y a veces el ambiente de los gimnasios puede ser pesado, puede ser difícil, el de enseguida piensa o cree que porque yo levanté más que tú, yo te voy a ganar. Y no es así. O sea, cada quien, eres tú contra ti mismo. Totalmente. En este deporte eres tú contra ti mismo, eres tú el que va a obtener esa ganancia, el que va a obtener ese tipo de cuerpo. Y hay veces, en este deporte o en algunos gimnasios, sí se da ese tipo de ambientes. Sí. Pero es gente que no ha alcanzado esa madurez en el gimnasio. Cuando ya tienes años, ya te vale, ya te pones tus audífonos y tú haces tu rutina. Pero sí se da esa ocasión. Exactamente. Y también se trata un poco de, tal vez es esto mismo que hablamos de la madurez, vas haciendo un poco más gruesa tu piel, por decirlo en términos coloquiales. Y eso es algo que quiero empapar a las personas que nos escuchen y quieran emprender su viaje en el gimnasio, porque sé que muchas veces se detienen porque no, ya hay personas más avanzadas que yo. Qué pena que me vean así. Lo sé porque me lo han platicado. Y no, necesitas tener tu piel gruesa para tener una visión de túnel, de decir, este es mi objetivo y no voy a apelar realmente a nadie. Si me ven, si no me ven, qué importa, qué importa. Tengo un objetivo y es el compromiso que tengo conmigo. Dame tiempo y déjame demostrarle a la vida de qué soy capaz. Siento que muchos sueños, muchas metas se rompen precisamente porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Siento que esto está hostil. Siento que me están viendo raro. No importa, no importa. Hay que, como les digo, visión de túnel. Eres tú y es tu objetivo. Y si algo no te va a alimentar la mentalidad para ir a eso, pues simplemente ignorarlo hasta cierto punto o usarlo incluso como combustible para poder lograr la meta que te has impuesto. Los objetivos, ¿no? ¿En qué categorías son las que compites? Empecé compitiendo en una categoría que se llama Sport Model. Es modelaje fitness. Básicamente el criterio a calificar en esa categoría no es tanto muscular. Es decir, definitivamente no se pide un músculo grande, un cuerpo grande. Esto tiene alrededor de unos ocho años más o menos o hasta nueve años que estuve haciéndolo. Entonces no estaba con el volumen de ahora. Era un formato más delgado. De hecho, en esas competencias no solamente se califica el cuerpo, sino que tú haces, para empezar, no posas como tal tus músculos, ¿no? En esas categorías. Es modelaje literalmente. Es una pasarela la que haces. Entonces, en ese entonces hacías tres pasarelas. Una pasarela que era en underwear. ¿Bermudas? No, no bermudas. Como traje de baño. Como traje de baño, exactamente. Como traje de baño. La otra pasada era formal. Podía ser traje, smoking, algo de eso. También una de las cosas por las cuales no queda un cuerpo grande, porque yo ahorita ya no. Exacto, ¿no? Yo ahorita ya no. Sí, sí, sí. No cierra ni la corbata, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la otra era una ronda deportiva. Podías ponerte, por ejemplo, de tenista, golfista. De futbolista. Exacto. Cada quien escogía su temática. La de la América. ¿A quién le vas, Fernando, tú? ¿Quién le vas? ¿Cómo haces? ¿Qué es la chiva? Fíjate, a las chivas. No, no es cierto, no es cierto. No, no, no. No, fíjate que no me gusta tanto el fútbol, hermano. No lo veo tanto, no lo veo tanto. Te mentiría. Cuando jugaba fútbol me gustaban los Pumas. Pero yo sé que eso ya fue. Ya murió, ya murió. Creo que ya son hasta bien malos, ¿no? Ya son malitos, ya son malitos. Nomás el Gabriel le va a los Pumas. Nomás el Gabriel. Cuando yo le iba fue cuando ganaron el bicampeonato. Y eso ya tiene muchísimo, hermano. No, entonces no, sí, ya te empolvado. Sí, totalmente. Te clavaste en el gimnasio. Sí, totalmente. Te clavaste, quedaste ahí. Totalmente, totalmente. Sigue, sigue, te interrumpí. Entonces, ese era el criterio a calificar como, te digo, no solamente el cuerpo, sino incluso un poquito el porte con el cual lo hicieras. Es más como de belleza. Exacto, sí, hasta cierto punto. Ya después de eso, mi objetivo realmente siempre fue ser culturista. A mí me gustaba estar grande muscularmente. Agarré esas competencias porque en ese entonces mi cuerpo se ajustaba un poco todavía no llegabas al volumen que querías. Exactamente, pero yo quería estar más musculoso, más tirado al culturismo. Entonces, como les digo, esa era una empresa que se llamaba Musulmania, pero realmente la liga más competitiva a nivel mundial se llama IFBB. Es la liga precisamente del Mr. Olimpia que les platico. Entonces, yo sabía que ahí era donde estaban. La élite. Sí, lo bueno. Entonces, siempre tuve eso en mi mente, ir a la IFBB, pero sabía que me faltaba tiempo en el gimnasio. Una vez que sentí que ya estaba mejorando fue cuando dije, listo, ahora sí estamos para intentarlo en esta liga. Y fue que competí en una categoría que se llama Men's Physique. Esa categoría sigue sin ser un formato enorme de cuerpo, pero ya no tan delgado como un modelaje fitness. Y en esa categoría sí posas un poco, pero no haces las poses de culturismo como tal. Siguen siendo hasta cierto punto poses un poco más relajadas, en donde se califica una cintura chica, hombros redondos, espalda amplia. Esas son las dos categorías en las que he competido. Y, por ejemplo, tú, por ejemplo, yo te veo muy grande, pero podría ser más grande. O sea, hay categorías en las que puedes agarrar más volumen. No sé cómo decirlo. Totalmente. Sí, sí, te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto. Y sí, déjame decirte que realmente dentro del rubro del culturismo como tal, ya el culturismo elite que estamos platicando, realmente el tamaño que yo tengo no es enorme. No es un tamaño enorme. Es un tamaño precisamente, mira, dentro de las categorías. Está Men's Physique. Vámonos desde lo más delgado, por así decirlo, tomando en cuenta que ya nadie es delgado. Pero a nivel muscular, Men's Physique, después hay una categoría un poquito más arriba muscularmente que se llama Classic Physique. Y después está una categoría que es la categoría abierta, que ya es como estos culturistas que hemos visto todos, que ya es un formato muy, muy grande. Que ya se les salen las venas. Que ya tipo Kai Greene. Exactamente, hermano, exactamente. Entonces, dentro del ámbito, no es un cuerpo tan grande el mío. Fernando, ¿qué opinas tú, qué padre que me puedas dar esta opinión, de ese tipo de cuerpo? Cuando fue muy polémico que Kai Greene, o ese tipo de competencia, se botaba la panza. Se botaba la panza y fue criticado en su momento hace algunos años. ¿Qué opinas sobre ello? Mira, tengo mis temas. Al final del día, para mí, mi época personalmente favorita del culturismo fue la vieja escuela. La vieja escuela que hablábamos de Arnold, por ejemplo, que eran físicos sí grandes, sí desarrollados, pero hasta cierto punto más sanos. Ahorita me preguntabas, ¿podría ser más grande? Sí podría, pero eso definitivamente sería perjudicar un poco más mi salud. No es un tabú, no es un secreto que nuestro deporte, como en todos los deportes de alto rendimiento, no es solamente el esfuerzo, sino que también hay un maltrato de salud. Claro, hay un maltrato de salud y para todos, para todos los atletas de cualquier deporte, siempre estás jugando con tu salud. Entonces, el tipo de categorías que estamos hablando, a mi parecer, y yo respeto muchísimo a las personas que están en ese nivel, porque alcanzarlo, aún con lo que hagan, es bien, 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 bien difícil, es bien difícil, porque incluso no todos los que quieren pueden, a ese nivel, a ese nivel, ¿no? También tiene que ver la genética, y no solamente la genética que se nos viene a la mente de pensar en cuerpo, sino la genética de órganos, incluso, para precisamente aguantar el nivel, al límite que se lleva la salud. Entonces, si siento, volvemos, es una moneda al aire, ¿no? Hay personas, ahora en el culturismo se han presentado muchas muertes ya, precisamente, pero también hay muchas personas que viven perfecto, sin ningún efecto secundario grave, entonces, es una moneda al aire. En mi opinión, no lo vale, en mi opinión no lo vale, porque realmente considero que la vida es hermosa, y la vida, claro que el culturismo, incluso yo, que amo el culturismo, pero también amo pasar tiempo con mi mujer, amo pasar tiempo con mi familia, me gustaría tener hijos, me gustaría crecer en más ámbitos. Ya dijo, ¿eh? Es decir. Ya dijo, que no se vaya a rajar. Está grabado. Espérate, que ya no duerma ocho horas este cabrón, y a ver qué decimos, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Ya, todos me han dicho. Sí, verás, yo tengo uno de cuatro, y uno ya no duerme, Fernando, ¿eh? Sí, sí. Es verdad. Al ratito con la fórmula, cabrón, ya te veo. Claro. Estoy estresado, cuidando el niño. Ah, también, ¿no? Ahí le forma de cunita, ¿no? Ahí le hace... Que esté cómodo. ¿Eh? Que esté cómodo. Que esté cómodo. Que esté cómodo. Que esté cómodo. Se va a dormir encima ya, ¿no? Oye, hacemos una demostración como la de ayer, para que vean la diferencia de uno que de plano no la cuaja y vean a un profesional, ¿no? Nos quedan cinco minutos. Que me quede recuerdo de perdida que posee con Fernando Valdez. A ver, a ver. Y quiero saber como en qué categoría entraría el Lucas. No, la más baja, la más gacha. La banda gacha, soy yo. ¿Cuál es el modo del sport? Acá abajo. A ver, a ver. La petite, la petite. Échale. A ver. Es como peso pluma del físico constructivo. Peso pluma, exactamente. Compa, ¿qué le parece ese amor? Pregúntale el huevo si se van a quitar la camiseta. El huevo... No, 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 quítase la camiseta. La pena del Fernando, a ver. Pero ponle el micro, a ver, para que hable el Fernando ahí. Mira, primero que nada, vamos a empezar por la altura. ¿Y qué? ¿Qué estás haciendo, Lucas? Pues la luz, pues la luz, pues. A ver. Mira, para que vean la diferencia, a ver. Ahí nos va a poner la luz. Ahí nos va a poner la luz el Ricardo. Yo ni me paro mejor ahí, porque... Mira, para que vean tantito la diferencia. Mi hermano, a ver el brazo. Mira, ahí va el mío, mira. Ahí va el mío. Eso. Tengo acá, pero no se nota nada. No, no, ¿cómo no, hermano? Mira, ¿traes con qué? ¿Cómo de que no, hermano? Mira, el bíceps, el hombro. Está perfecto, hermano. Con consejos tuyos, mi hermano, si me das una pulidita y así quedamos. Por supuesto, pero vas excelente, hermano. Eso, eso. Puras de harina, puras de harina. No, ya valió cuente. Aquí está la gran diferencia. Mira nomás. No es tanta, no es tanta. Aquí está vascularizado este muchacho, eh. Mira. La vena. No, Fernando. Mira nomás, cara. Ahí está. Ahí se pega la sombra. Un gusanito se quiere salir. Un gusanito. Trae un gusanito. No, hombre, mira. No, hombre. Un profesional, hermano. No, no, pero te ves muy bien, hermano, por supuesto. Te ves muy bien, hermano, por supuesto. Una pulidita ahí. Cien por ciento, claro. De perdida. Claro, claro. Abra un poquito la panza y agarrar un poquito de volumen y verás, verás, Paula. Vamos a venir diferentes. Me van a traer el Fernando. Así va a ser. Tú eres el estilo ese con pancita. Ey, es que yo sí como de harina, pues. Este muchacho no come. Sí. Yo sí como de harina, pues. Por eso dice el huevo que se quita la playa. Ay, espérate. Si yo me aventé unos de asada el fin de semana. Pues no, no, checa, Paula. Qué rico, hermano. Qué rico. Qué rico. Oye, ¿qué dice tu esposa? ¿De qué? Pues de tanto trabajo. ¿De tanto trabajo? ¿Del resultado? ¿Del resultado? Ah, bueno, pues ahí te toca, mi hermano. Físicamente hablando. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque si le gusta. Sí, 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 sí. No te quiero tan grande. ¿No opinas de que ya te estás pasando oye? No, fíjate que no, fíjate que no. Pero yo creo que tiene que ver mucho con precisamente que lo hacemos de forma profesional, ¿no? Entonces, al final del día, les voy a decir algo, en lo personal, pasé literalmente la meta que yo tenía cuando empecé, pero al final del día es este tema de la ambición en cuestión de competencias, ¿no? Y si la competencia lo pide, yo me empiezo a preparar para ponerme o más grande o más definido y ella entiende esa mentalidad, ¿no? Pero si fuera por mí, solo por mi gusto, sin competencias, el día que yo me retire de competir, por ejemplo, yo. ¿Te vas a relajar? Sí, sí, siempre voy a entrenar fuerte porque lo amo, lo necesito incluso, pero sí buscaría un formato un poco más delgado incluso, ¿sí? Eso lo hago directamente pensando en el tema de competir y mi mujer entiende bien eso. Sí, sí, ¿tú qué opinas de eso? Porque yo sé que es un tema, sé que es un tema. Yo soy más, no tan grande. Ok, ok, sí, sí. A mí me gusta tan grande. Claro. Más como el sport model, yo creo. Ok, ok, sí, claro, entiendo. Marcados bien, cuerpos atléticos. Claro. Hola, Oscar. Sí, no, sí te entiendo perfecto. Mi esposo. Claro, te entiendo perfecto. Pero hay de gusto, yo tengo amigas que les gustan así, muy grandes, muy marcados. Como el huevo, espérate que venga el huevo. Sí, son gustos, son gustos, pero como dices, yo creo que ese cuerpo que me platicas que te gusta es incluso al que muchas personas aspiran. Igual y no tan, tan, tan grande, pero cuerpo más bonito, vamos a decirlo tal vez así, un poco un formato más chico. Y sí, a veces es que los veo mucho más grandes que tú y eso sí se me hace mucho, a mí no me gusta. Ok, 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 ok. O sea, tú digo, ya se hace pasar. Sí, claro, claro. Yo siento que no se ve bien. Claro. En lo físico, quizá para una competencia o algo están en su peso ideal, ¿no? Te entiendo. Pero no hablo de ti, sino así, más grandes. Te entiendo, sí te entiendo, te entiendo perfecto. Perdón, estamos a punto de terminar un mensaje que le quieras decir a la gente que te ve en casa, tanto como jóvenes, adolescentes, adultos de la tercera edad, que nosotros lo que queremos es que se activen a hacer ejercicio, que incentivarlos a que no estén tan sedentarios en casa y todo algo que le quieras dejar a la gente. Me gustaría mucho que se vayan con el pensamiento que hablamos hace rato. La motivación está sobrevalorada y en la vida muchas veces toca ponerle más algo al plato que solo motivación. Toca ponerle voluntad, toca ponerle disciplina, toca hasta cierto punto forzarnos a hacer cosas que no queremos hacer. Y como te digo, todos vamos, o la gran mayoría hemos ido a la escuela, hemos ido al trabajo, porque hay que ganarse la vida. Todos necesitamos ganarla a final del día. Y no siempre nos sentimos motivados. Es lo mismo con el gimnasio. Pero tu futuro te lo va a agradecer y sobre todo se puede. Sí se puede. Eso es bien importante. No importa quién seas, siempre puedes lograr la mejor versión de ti mismo. Que nadie te diga lo contrario y si lo has intentado una vez, dos veces, tres veces y ya te cansaste de fallar, lejos de decir esto no es para mí, vamos por la cuarta, vamos por la quinta si es necesario. Pero mientras estemos vivos no podemos renunciar a nosotros mismos. Ya habrá suficientes personas afuera que quizá lo hagan. Nosotros, la lealtad empieza por nosotros mismos. Entonces, se puede comprometerse, buscar apoyo también de un profesional, porque al final del día eso facilita muchísimo el camino, hermano. Muchos tenemos esta mentalidad de Rambo, ¿no? Yo soy Rambo, puedo con todo mientras yo le ponga. No, 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 no. Haz equipo, busca un equipo, busca un profesional que pueda facilitarte el trabajo. Yo les platicaba, empecé a los 16 años, hasta los 20 años busqué un profesional. Y en seis meses cambié lo que no había cambiado en los cuatro años anteriores. Esto lo platico para que nos pongamos en contexto de qué tanto podemos avanzar en cuestión de velocidad cuando buscamos a alguien que ya se sabe el camino. Y ahí es mucho más fácil y ahí es cuando te das cuenta que las cosas suceden. Cuando haces equipo, tú pones la voluntad, la otra persona pone los conocimientos si se puede. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy buen cierre. Ha sido un gusto, Fernando. Bien, gracias. Ya nos vamos. Igualmente, hermano. Muchas gracias, Fernando, por haber estado aquí, Lucas. Y bien, este fue el Guachapori. Continúen con la barra. Nosotros regresamos mañana. Tenemos dos fases dobles para Cristian Nodal. Y tú puedes ser uno de los ganadores. En Guachapori te queremos escuchar. Escanea el QR y ayúdanos a contestar esta sencilla encuesta. ¿Qué te gusta? ¿Qué te choca? ¿Qué nuevos temas quieres escuchar? Gracias. 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 Gracias.